¿Qué te cuento? Dana Paola y Alex Hoyer juntos en Tierna Foto Hola a todos, pues ¿qué les cuento? No es mi novio, déjenme ver qué pasa, ¿no? Esta fue la respuesta de Dana Paola cuando el pasado mes de octubre le preguntaron por Alex Hoyer en el programa de televisión mexicano Ventaneando. La cantante no prefirió confirmar ni desmentir un rumor que surgió hace varios meses, cuando fue fotografiada por primera vez con el cantante californiano. En verano se mostraron de los más cariñosos a bordo de un barco en Ibiza y Dana Paola celebró su cumpleaños 26 con una gran fiesta en el que estuvo presente. Y durante esos meses no han dejado de dedicarse piropos a través de las redes sociales. Puedo tener mil amigos y puedo salir con quien yo quiera, pero aquí me inventan que somos novios. ¿Qué es toque el otro? Dijo en otra ocasión jugando al despiste. Pues bien, hace unos días la artista mexicana publicó su nuevo videoclip A un beso. Y es una canción muy especial para ella porque se trata de una declaración de amor en toda regla. Sin embargo, en el video no revela la identidad de quién es su nuevo novio. Es tan bello poder ver un poco de ti a través de los ojos de esa persona, de ese corazón, un alma rendida a ti. Transparente y llena de luz. Escribió. Este video es un cachito de mi corazón para poder compartirles con mucha ilusión a mi manera y con mucho respeto. La plenitud en la que me encuentro y lo especial que es todo esto para mí. Dijo haciendo referencia al momento tan bonito que está viviendo después de haber encontrado de nuevo el amor. En el videoclip se pueden ver imágenes del último viaje de Dana Paola a Nueva York y son instantes de los más naturales y espontáneos en los que aparece recién levantada. Maquillándose, bailando, montando en bici, paseando por la gran manzana o subida a un típico taxi de color amarillo. Y muestra algunos detalles de su misterioso acompañante. Para averiguar de quién se trata, hemos analizado al detalle las imágenes y hemos descubierto que sí, que es nada más y nada menos que Alex Hoyer. ¿Y por qué lo sabemos? Porque aunque son pocos, los fragmentos en los que él aparece han sido determinantes. Los parches decorativos de su pantalón con su reloj dorado, su mano, tal y como puede verse en estas fotos, no hay lugar a duda. Además, el artista californiano publicó algunas fotos desde Nueva York, dando otra pista que hasta ahora había pasado desapercibido. La cantante ha confirmado que están juntos, pero nadie se había dado cuenta. Así que por fin, podemos confirmar quién es el culpable de que Dana Paola haya recuperado la sonrisa. La vida te presenta personas y para mí Alex, que lo admiro muchísimo, es un gran chico y nos conocemos desde hace un montón, dijo al programa Ventaneando. Sus palabras cobraron hoy mucho más sentido y solo hay que ver la música que hace para darse cuenta de lo feliz que está. Dana ha pasado de escribir canciones sobre desamor, corazones rotos y engaños, a componer temas mucho más románticos. Nueva York es una de mis ciudades favoritas, esta vez con mi persona favorita. Dirigiendo y produciendo con una cámara en mano plasmando de manera genuina solo una parte de la magia, contó sobre su nuevo videoclip. Pero bueno, de nuestra parte estamos felices al ver a Dana Paola feliz porque ella se merece todo el amor. Pero bueno, ¿a ti qué te parecen estos detalles? ¿Ya lo sabías? Escríbelo en los comentarios. Y espero que este video haya sido de tu agrado. Y si fue así, regálame tu me gusta y suscríbete a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Yo soy Zoe, hasta el próximo video. ¡Gracias!